Mi nombre es Agustina Perfeira Navarro, soy arpista de la ciudad de Santiago del Estero. Bueno, mi experiencia en este misquilán después de la pandemia, me ha tocado romper el hielo, me han mandado de primera, y bueno, también el primer misquilán sin mi profesora, Isabel Negrot, sin su presencia, tomando también las riendas de la escuela, con los alumnos, el primer misquilán también en conjunto. Nos ha tocado estar a cargo tanto a Leandro Gombili como a mí, y es nuevo para nosotros, digamos, primer misquilán como profesores. Yo soy Lucas Saracho, soy de Pilar, de Paraguay, y esta es mi segunda vez aquí en Santiago del Estero. Después de cinco años volví, pero como dije en el festival, nunca estuvimos separados del festival, siempre estuvimos presentes en los festivales virtuales, festivales de los alumnos, de los niños, y bueno, esta noche me sentí muy en casa otra vez, como siempre, y un honor para mí también tocar la primera noche, haber cerrado el festival, y bueno, la participación de la gente, muy buena, los aplausos se sienten cuando se toca, por ejemplo, el folclore argentino, aplauden, y eso es muy grato para nosotros. Y bueno, a mí personalmente me llega mucho al estar almorzando o cenando ahí en el hotel, en el comedor, porque es como si fuera que le estoy viendo a Isabel ahí en una esquina de la mesa, hablando con nosotros, y dando las indicaciones, y también cuando se hace la guitarreada, y eso también, ella siempre estaba ahí. Es como que ella siempre estaba, y el deseo de todos nosotros es que no muera este festival, que no muera el sueño de ella, que se hizo realidad ya muchos años, y bueno, aquí con ellos también, que están siguiendo, enseñando aquí, y también no se va a morir nunca, y bueno, estamos muy felices. Gracias.